Nos hemos inclinado por el ejemplar del Brete 130 como primer lugar porque es el ejemplar que hoy presenta una mayor fortaleza lechera. Es mucho más poderosa en la línea superior, tiene un cuello mucho más magro, una cruz muy afilada, además la separación entre costillas es mucho más amplio y tiene muy inclinada también las líneas hacia atrás. Pero también rescato que tiene una mayor profundidad. Asimismo tiene unos corbejones más limpios en comparación a la ternera que ocupa el segundo lugar. El ejemplar que ocupa el segundo lugar es muy poderosa a nivel de la línea superior y también tiene una muy buena profundidad. Y es allí donde supera al ejemplar que ocupa el tercer lugar. El ejemplar que ocupa el tercer lugar, si bien es cierto, es muy angulosa, expresa mucho carácter lechero y es allí en esa angulosidad, en ese refinamiento que supera al ejemplar que ocupa el cuarto lugar. Y el cuarto lugar supera al ejemplar que ocupa el quinto lugar, fundamentalmente la línea superior. Pero debo reconocer que el ejemplar que ocupa el quinto lugar, tiene muy buena separación de esquinas. Olga Ramos Gómez de Chumpi, no perdiendo la raza creolla. Ahí está. Va siguiendo criando nuestro ganado vacuno. Y asimismo, el brete 135, creador expositor, Gaspar Neira Guzmán de Chumpi. Y el tercer lugar, el brete 118. Bueno, en vista de nuestro poes, hace la premiación una banda más a este hermoso ejemplar, en vista de que es muy buena vaca, muy temperamento lechero. Bueno, señores, acá tenemos ovinos, ganado mejorado como el ciollo y el ham chivron. Nosotros definimos el ganado netamente, ganado ovinos netamente ham chivron, cuando no tiene este tipo de lana. Sabemos perfectamente que antes se criaban nuestros ganados para tener que sacar la lana, para hacer pochos, lazadas, chompas. Hoy por hoy, sabemos perfectamente que ya no necesitamos lana por la fibra sintética que nosotros usamos para toda la cimenta. Acá al lado, veo un carnetito de la raza cólida. Esta raza tenía que es una fibra bastante fina. En cambio, estos animales de la raza de ham chivron y el zungo, que luego este zungo, eran netamente de carne. Y lo que nosotros hoy por hoy recomendamos a los productores, la crianza de ganado o vino del ham chivron, porque con una buena alimentación, con un buen mantenimiento de salud animal, o sea, sobre las enfermedades, estos animales nos dan una producción de carne bastante elevada. Cuando nosotros le criamos con una buena alimentación, en un 60-70% nos da mellizos. Eso es como lo que pasa, señores, mellizos. Y acá, por ejemplo, vemos dos mellizos. Y cuando nosotros le damos una alimentación muy adecuada, una dieta muy estructurada, una mantención buena, a los 4 o 5 meses estos animales nos pueden dar incluso hasta 40 kilos de carne, o sea, carcasa. Mientras, que los otros animales nunca llegan a esta cantidad de carne, así tenga 2 años. Por ahí, en esta oportunidad veo dos morregas, criollas mejoradas, por supuesto, con el ham chivron y con el zungo. ¿Cómo diferenciamos un ham chivron de un zungo? Este animalito tiene casi el 70-80% de la raza azul, ¿por qué? Al zungo que nosotros le llamamos nariz de loro. Miren, agárenme en cabeza. La narizita es un poco encurrada. Mientras, que el ham chivron, por ejemplo, es el animalito, ya debe ser el animalito, no tiene, no tiene este tipo de encurramiento. Y bueno, estos dos animales hemblas son bocallena. Yo prácticamente veo, para ver esta calificación, de mejor estructura, a nivel de la cara limpia que tiene este animal, a nivel del tiempo anterior, y por una parte también acá tomamos en consideración, como en vacunos, el aplomio. Las líneas que debe tomar un animal superior e inferior. Todo esto lo hacemos con el fin de que incluso entramos a ver, en una calificación estructurada firme de raza, el sistema de las patas anteriores y posteriores. Por supuesto, yo veo de una manera bastante criolla mejorar en estas, y ya no puedo hablar un poco más de lo que constituye un gran desafío. Pero de todas maneras, voy a permitirme en esta oportunidad darle un primer puesto a esta bordea, brete 117, y segundo puesto al brete 138. Ahí está también la dimensión del primer lugar. Bueno, presento, con esto, muchas gracias. Los animales menores, tenemos ahí los patos, los cuyes, conejos. De igual manera, tenemos a los gallos, gallinas, en esta exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!